No, hasta ahorita no tenemos nada, nada más ya está controlado el incendio y ya estamos ahorita nomás enfriando. Fue un chispazo, estaban llenando un tanque de gas. Fue en el centro de distribución, en una bodega pues, estaban llenando un tanque y se les dio un flamazo. Ok, pero entonces no hay fallecidos, ni heridos, ni nada. No, hasta ahorita no tenemos nada, nomás una persona con algunas quemaduras, pero si quieres ahorita, en cuanto terminemos, te aviso.